John Jairo Cano, conocido con el alias de Pelucha, a quien se le cautó un arma de juego, fue capturado por efectivos de la Sesional de Investigación Criminal del Departamento de Policía del Magdalena Medio en acciones de prevención y control en Puerto Berrío. Según información de esta persona, quien ya habría sido detenida, el pasado 5 de mayo se fugó de la sala de retenido de la estación de policía de este municipio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación y tráfico y portes de arma de juego y fuga de presos. En las últimas horas, en el municipio de Puerto Berrío, se logra la captura de alias Peluche por el delito de porte ilegal de armas de juego. A esta persona se le halla en su poder una escopeta calibre 16 con un cartucho, una importante captura en esta región del Magdalena de Medio, este sujeto, cabecilla de un grupo de delincuencia común organizada denominado Los del Barrio. Igualmente, las Sijín, junto con patrulleros de control y vigilancia, hicieron efectiva la orden de captura emitida por un juez tras varias veces de investigación judicial de un hombre de 28 años de edad que fue capturado la tarde este lunes 1 de junio en el barrio Buenavista del municipio de Puerto Wilches, tras ser acusado de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. Al parecer, según información, la denuncia recibida por las autoridades es que ese sujeto presuntamente abusaba de su hijastra de 11 años de edad al interior de la vivienda donde vivía con su compañera sentimental. Esta persona fue dejada ante la autoridad competente.